Bienvenidos, bienvenidos a Misión Latina Famosos, el mejor, el mejor mariachi del mundo, mariachi Vargas de Tecalitlán, 126 años de trayectoria, imagínate nada más, 126 años de trayectoria y el mariachi número uno en todo el mundo, definitivamente. Bueno, definitivamente ha sido un trabajo de tanta gente, tanta generación, nosotros somos la sexta generación y bueno, en estos más de 125 años de trayectoria, yo creo que el mariachi Vargas ha dado tantas cosas al mundo, a nuestro México, representando a México en todas partes del mundo. Exactamente, porque además el mariachi y el tequila, yo creo, y díganme si estoy equivocado, es lo que más nos representa a nivel mundial a los mexicanos justamente, y más cuando se trata del mariachi Vargas de Tecalitlán. Yo tengo unas experiencias muy padres con ustedes y quiero compartir una rápidamente, que ya mostraba la fotografía en cámara, de cuando me invitaron a comer a un cafecito aquí, muy cerca de Beverly Hills, California, y entonces el mariachi Vargas iba vestido todo así como están ahorita con sus trajes. No, 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 los americanos, los gringos, para que me entiendan, pasaban y se detenía el tráfico, les pitaban, todo el mundo la fotografía, el video. O sea, el mariachi Vargas, sobre todo el mariachi Vargas, de por sí el mariachi, pero el Vargas, donde quiera que se pare y se presenta, paraliza a la gente, todo mundo quiere estar con ustedes. Sí, sí, para nosotros siempre es un honor este, el compartir con nuestra gente, y más en algo así, ¿no? Que como lo del día ese del cafecito, que fue como muy, como dicen ahora, muy orgánico, ¿no? Sí. Desde que, pues es una cosa extraña, ¿no? Que haya llegado una persona con su traje mexicano de mariachi a tomar un cafecito, pues la gente... Pero no era uno, era todo el mariachi. Sí, estaba increíble, fue muy padre. Oye, y además, este nuevo sencillo, mi mejor error, que está buenísimo el tema, buenísimo el video, pero además, buenísima la modelo. Con todo respeto lo digo, mi querida Kay del Castillo, qué gran actriz, de las mejores actrices que tenemos de México. ¿Cómo convencer, que yo sé que el mariachi Vargas puede tener a la estrella que quiere en sus videos, pero Kay del Castillo, ¿por qué Kay del Castillo fue la elegida por el mariachi Vargas para estar en este video? Pues, bueno, aparte que ya existe una gran amistad con Kate, y sobre todo, pues también que el video se prestaba para el tema, para la letra. Sí. Y pues, ella de verdad, pues nos engalanó muchísimo con este video, que pues, por cierto, se los encargamos y esperamos que lo estén disfrutando, igual que nosotros. Un tema que, pues, lo grabamos, igual se estuvo pensando muchísimo en el proyecto ahora del nuevo disco, que también ya, porque viene el nuevo disco que va a salir próximamente. Entonces, mi mejor error, pues prácticamente es algo que queremos entregarle a toda la gente, a todas aquellas personas que también han tenido ese amor, que no pueden olvidar. Ajá. Y pues, es el mayor error, que no te olvidas de esa persona. Y Kay del Castillo la modelo, y entonces, ¿por qué la elegían a ella? ¿Qué tiene Kay del Castillo en especial, a diferencia? Porque pueden tener a cualquier estrella en los videos y cualquier mujer de México o del mundo en este video, justamente. Bueno, yo creo que la belleza de ella es inigualable. Yo creo que compagina bastante bien con lo que es México, con lo que es la música del mariachi. Y, bueno, aparte, como lo dice Andrés, hay una bonita amistad. Sí. Y, bueno, la verdad que el video ahí está para todos ustedes, para que lo disfruten y vean la belleza de Kay. Y muy mexicana, además. Sí, por supuesto. 100% mexicana, mi querida Kay del Castillo. Ahora, el mariachi Vargas, 126 años de trayectoria. Se dice fácil, pero, sin duda alguna, mantenerse vigente siempre. Y que, además, ustedes, el éxito ha ido creciendo y creciendo. Y ahora los veo triunfando desde hace décadas, tal vez, pero en Europa, en Canadá, Centro y Sudamérica, acá en Estados Unidos, en México ni se diga. O sea, se dice fácil, pero nadie lo logra, realmente. Sí, claro, es un trabajo muy arduo, ¿no? Que ha pasado aquí de generación en generación. Nosotros traemos una responsabilidad muy grande que nos han pasado la estafeta a nuestros compañeros anteriores, ¿no? De otras generaciones. A nosotros nos toca hacer la bandera cultural, musical mexicana. Así como lo que decías del tequila y eso, a nosotros nos toca representar nuestra música, ¿no? Nuestra cultura musical. Entonces, es un orgullo. Y esa responsabilidad es la que nos hace mantener el nivel y que la gente nos llame, porque es lo que la gente nos llama, ¿no? El mejor mariachi del mundo. Exactamente. ¿Qué es lo más bonito, Carlos, de pertenecer al mariachi Vargas de Tecalitlán? ¿Cuántos años tienes tú ya en el mariachi Vargas? Tengo ocho años en el mariachi Vargas. Sí, de los pilares también me refiero. En este mariachi, en esta etapa, tú eres de los fuertes. Bueno, la verdad que ha sido una gran responsabilidad y para mí, te lo digo, que es un gran privilegio pertenecer al mariachi Vargas y tener la oportunidad de viajar por todas partes del mundo, representando a México, representando nuestra música y, bueno, poder también poner nuestras canciones nuevas, nuestros arreglos nuevos y yo creo que hacer historia en esta sexta generación. Definitivamente. Vienen con nueva gira, mi querido Andrés. Sí. Correcto, con nueva gira. Mexicano desde la raíz. Es una gira que van a arrancar por ahí del 13, 14 de febrero, justamente, el Día de los Enamorados. Así es. Bueno, tenemos nuevas presentaciones, pero en abril. Arrancamos en abril y pues estamos por toda la Unión Americana. Es un gran concierto y show que tenemos preparado con nuevas canciones, como te decía, que ya vendrán en el nuevo disco y las irán conociendo. Pero tenemos estos temas que hemos sacado últimamente y que son los que la gente nos ha respondido muy bien. Entonces, pues estamos ya preparándonos, ya estamos en los últimos detalles para venir a entregarles acá nuestro show del mariachi Vargas 2023, mexicano desde la raíz. Oye, pero yo veía el 14 de febrero porque me quedé, pero sí, a mí me pasaron una información aquí el 14 de febrero. Sí, en México. En México inicia el 11, el 11 de febrero en Aguascalientes. En Aguascalientes. En Aguascalientes, ahí iniciamos. Oye, que nos está viendo gente en Aguascalientes. Don Roberto Muñoz del Palenque de Aguascalientes, que quiero tanto. Le mando un abrazo muy fuerte a Martita, su esposa. Mi tío Carlos Salva, que nos está viendo también en Encaro. Saludos, Carlos. En La Chona, Jalisco. Sí, señor. Es verdad, hay gente conectada a través de Visión Latina TV en este momento, a través del internet que nos están viendo por allá en Aguascalientes. Tierra bendita, que quiero tanto, y los altos de Jalisco también, Encarnación de Díaz. Qué buena manera de arrancar, ¿no? Sí, y no solo en Aguascalientes, vamos a Mérida, vamos a Cancún. Bueno, iniciamos en la República Mexicana y ya a partir de abril en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, que además acá, donde quiera, pero en Estados Unidos es un éxito seguro. Dejan gente afuera, donde quiera que se presentan. Sold out, como dicen acá en Estados Unidos, porque estarán de acuerdo que los mexicanos que vivimos acá, o los latinos, añoramos la música del mariachi. Y entonces sabemos que el mariachi Vargas viene y abarrotamos los boletos. Las localidades se agotan. Así es, exactamente. Para nosotros venir acá a los Estados Unidos, sobre todo aquí en California, es como estar en nuestra segunda casa, ¿no? Además de Jalisco. Y sí, como tú dices, el ir a ver al mariachi Vargas le representa a la gente como esa emoción de recibir un poquito de su México querido, ¿no? Que tanto extrañan o que añoran y pues está padrísimo recibir esa retroalimentación con la gente. Con tantos éxitos, con tantos reconocimientos, con tantas estrellas, que ahorita vamos a hablar de eso también, que han cantado, que han tenido la fortuna de compartir el escenario ellos con ustedes, por supuesto, el mariachi Vargas. ¿Qué le falta por hacer al mariachi Vargas en estos momentos, según el punto de vista de ustedes? Bueno, pues yo creo que seguir haciendo historia. Es continuar nosotros con el legado que ya existe por todos estos años. Maríaachi Vargas, pues como dice la estafeta de México, esta música mexicana que nosotros la llevamos en la sangre por todo la... familiarmente, pues nosotros ya crecimos con ese ADN. Entonces, sí, es haciendo historia, seguir creciendo muchísimo como músicos, como personas y también pues seguir viajando por todo el mundo para llevar nuestra música, que siga inyectando en los corazones de toda la gente, en donde quiera que nos dé la oportunidad, las giras y la vida de poder ir a cantarles a todo el público del mundo. A todo el público del mundo. El mariachi Vargas, como lo decía, ha tenido ellos, los cantantes, como Luis Miguel, Juan Gabriel, Ana Bárbara y tantos, han tenido la oportunidad, pues algunos de grabar con ustedes, algunos de compartir escenario, de compartir giras y bueno, la pregunta obligada, porque todo mundo, desde que supo que venía el mariachi Vargas, me decían, Luis Miguel regresa este año con gira, con nuevo disco y siempre es inevitable, tanto preguntarle a Luis Miguel por el mariachi Vargas, como ustedes por Luis Miguel. ¿Cómo están con Luis Miguel en este momento? Bueno, siempre con el señor Luis Miguel va a haber una gran relación, hay una gran amistad, nos queremos muchísimo, pero simplemente este año, 2023, si estamos ya totalmente con una agenda programada, desde el año pasado, entonces, bueno, pues si estamos enfocados en esta gira mundial del tour mexicano desde la raíz, que iniciamos México, Estados Unidos, nos vamos a Europa, vamos a Colombia, vamos a Asia, entonces, pues hay tantos compromisos que si lo vemos muy complicado poder compaginar la agenda. En este año no tienen planes de, con ninguna estrella, compartir escenarios, algún invitado especial en alguno de los conciertos, por ejemplo. Fíjate que es parte del proyecto que justo se venía manejando y queriendo hacer con el mariachi Vargas, de que han sido tantos años y tantas generaciones, de que el mariachi Vargas ha engalanado a tantos artistas, que queríamos que esta sexta generación fuera la época en donde el mariachi Vargas mostrara su propio talento. Sí. Entonces, queremos enseñar todo lo que traemos aquí en el mariachi Vargas, y es como un proyecto en el que, pues vamos a estar solos y queremos nosotros ser como el artista, nosotros queremos... Oye, porque además yo creo que hay muchas estrellas allá afuera que todavía sueñan con grabar con el mariachi Vargas, que desean pisar un escenario con el mariachi Vargas, a lo mejor en un futuro. Después de eso habrá oportunidad, porque además también es un agasaje, ustedes son las estrellas y son los que llenan el escenario, pero también de repente para el público es bonito verlos con Luis Miguel, por ejemplo, o en su momento con Juan Gabriel. ¿Cuál es la estrella que consideran más grande con la cual han trabajado, según su punto de vista? Tú tienes, Carlos, si no me equivoco, voy a cometer una discusión, esto fue fuera de cámaras, pero yo recuerdo, si no me equivoco, fuiste tú quien me contaste unas anécdotas muy buenas con Luis Miguel en su casa aquí en Los Ángeles, ¿no? Sí, la verdad que... Yo sé que a lo mejor en televisión no las quieres platicar, pero tú estuviste en la casa con Luis Miguel en Beverly Hills, California, cuando estaba con La Chule, si no me equivoco. Así es. Bueno, cuando fue la preparación de su disco, este segundo disco que se hizo también con el mariachi Vargas, es México por siempre, que fue un disco bellísimo, que lo hicimos con mucho cariño, y bueno, la preparación de los temas, todo eso, fue una bonita experiencia, muy profesional el señor, y la verdad que lo disfrutamos muchísimo, cuando hicimos la grabación también lo disfrutamos muchísimo, y pues bueno, una experiencia que se queda ahí en la memoria de todos nosotros. Y que es un tipazo, ¿verdad? La verdad sí, mis respetos. Fíjate que yo recuerdo esa plática que tuvimos tú y yo y que me contabas muy en privado, tu experiencia de vivir unos días en la casa de Luis Miguel en Beverly Hills, California, que un tipazo y que muy buena persona, muy buen ser humano. Y un gran talento. No, un talentazo. Mi respeto, es un fuera de serie. Oye, ahorita que están tan de moda las bioseries y todo esto de las grandes estrellas, imagínate el mariachi Vargas, que no habrá que contar del mariachi Vargas en tantos años, más de un siglo, ¿alguna bioserie en puerta? ¿Qué te ha ofrecido? No, bueno, por el momento sí se ha estado enfocado en lo musical, pero pues no estaría mal, fíjate que tomamos tanta historia ya que tiene. Con tantos años y todo este legado que Amarechi Vargas ya ha plasmado, pues no estaría mal. Yo creo que por ahí sí se llega a dar, yo creo que sí sería algo muy emblemático para todas las generaciones, o sea, poder mostrarle al público y dar a conocer toda esta historia que Amarechi Vargas tiene desde la época de oro y desde sus inicios. Imagínate. Entonces, con 126 años, ¿qué no puedes contarnos? Sí, imagínate nada más. Yo es que era así, ojalá y se pudiera acomodar, vamos a tratar de ponerlo en la lista. Sí, tienen que hacerlo porque el público lo queremos y lo pedimos y además lo merecemos, porque es muy interesante ver la vida del mariachi Vargas. Oigan, yo quiero que me den un regalo aquí para Vicio Latina Famosos y para mí, yo quiero un regalo del mariachi Vargas de Tecalitlán y si me pueden grabar, bueno, si no se va a quedar grabado en la televisión, pero es que quiero que me canten a capela, algo aquí. Ah, claro. Sería un honor para mí, imagínate, me siento como en serenada. Se va a tocar la serenata aquí. Se va a tocar la serenata para que se mueran de envidia todos los que me ven en las pantallas de televisión, ¿verdad? Claro que sí. Échale, Andrés. A ver, pues les cantamos y para todos ustedes también. De la sierra morena, cielito lindo vienen bajando, un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. Ese lunar y que tienes, cielito lindo, junto a la boca, no se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. ¡Bravo, bravo! ¡Bravésimo, imagínate, nada más! No estaba ensayado, ¿eh? No estaba, es que, es que, pero una estrella como el mariachi Vargas no necesita ensayos porque ustedes son grandes. Definitivamente el mejor mariachi del mundo. Oigan, yo quiero preguntarle antes de otra cosa para, para hacer un pequeño break, pero los boletos de la gira en Estados Unidos, ¿cuándo, dónde a la venta, cómo los pueden adquirir? Porque hay mucha gente allá, miles de personas que nos están viendo que quieren boletos del mariachi Vargas. Sí, claro, ya van a estar, yo creo que ya los pueden conseguir en Ticketmaster y en LiveNation.com, ya van a estar ahí para todos los eventos que tenemos a partir del 3 de febrero. Del 3 de febrero y la gira nuevamente arranca en Estados Unidos en abril. En abril, el 14. El 14 de abril. En Fresno y el 15 de abril aquí en Los Ángeles, California. Perfecto, pero recuerda que también nos ven a través del Canal de la Fe en México, ¿eh? Nos están viendo en México, entonces, también, pues, en Aguascalientes, el... 11 de febrero. 11 de febrero y el Día de los Enamorados, el 14, ¿en dónde van a estar? Por aquí lo vi, es que me llama la atención, el 14 de febrero, algo en Los Ángeles, California, ¿viste? Vamos a tener un evento privado en México. Ah, ok, perfecto, perfecto, ahí está. María Chivargas de Tecalitlán. María Chivargas de Tecalitlán.